Levanta, 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 levanta las manos a Dios y dile conmigo, aleluya, viene la nube, viene mi bendición, viene lo que tanto he estado esperando, a su nombre sea la gloria, viene el bautismo del Espíritu Santo, vamos, aleluya, pon la mano en la radio, viene tu bendición, viene la salud que necesita tu cuerpo, aleluya, ese órgano que necesita, vamos, esa enfermedad se va afuera, se va afuera, en el nombre de Jesús de Nazaret, vamos, pon la mano en la radio, escucha la palabra de Dios, de primera de Reyes, capítulo 18, aleluya, mi alma adora el que vive, la oración de Elías, a su nombre gloria, pidiendo la chubia, aleluya, generaciones, tu hogar, tu familia, tu casa, ese trabajo que tú necesitas, que Dios sabe, que es para bendición, que es para bendecir los tuyos, tu casa, tu hogar, levanta esa mano y adora a Dios y dile, viene la nube, viene mi bendición, voy a refrescarme, porque el Dios de Israel va a refrescar mi alma, a su nombre gloria, poder, como que no hay nada, el criado fue a ver, pero no pudo ver nada, algo que hizo acá, sabe lo que hizo acá, después, aleluya, de su esposita, hacerle caso a ella, de mirar patas arriba a Israel, aleluya, porque después que la gente, aleluya, hacen cosas, aleluya, y dañan a la atmósfera, dañan la amistad, dañan, aleluya, la confianza que había, mi alma adora a Dios, se quedan como si nada, sabe lo que hizo acá, aleluya, en vez de subir al monte Carmelo, como estaba Elías, y pedirle perdón a Dios, y estar allí, consagrándose a Dios, aleluya, y postrarse a Dios, aleluya, se fue a comer y se fue a beber, así hay muchos, que después que te hacen, aleluya, amenaza, que respiran amenaza contra ti, tu casa, tu ministerio, tu vida, tus hijos, tu hogar, se quedan comiendo y bebiendo, como si nada hubiera pasado, ah, levanta la mano y adora a Dios ahora, aleluya, si tú eres como acá, o eres como Elías, Elías se fue, aleluya, al monte, aleluya, y dice que puso su rostro, aleluya, se consagró, se postró, aleluya, entre sus medios de sus rodillas, aleluya, mi alma adora al que vive, porque sabe una cosa, amado hermano, aleluya, que después de una batalla, aleluya, que Dios te da la bendición, como Dios, le dio la victoria, aleluya, al profeta Elías, que confrontó al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y mató a todos aquellos profetas de Baal, le cortó la cabeza, levanta la mano y adora a Dios, aleluya, cortale la cabeza a toda esa mundanalidad, cortale la cabeza a todas esas, aleluya, episodios, aleluya, que la gente te quiere presentar, que vaya a la espiritera, que vaya a la gorera, que vaya y te eche, aleluya, a los caracoles, que leas la carta, yo reprendo al diablo, en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, dice que cayó fuego, aleluya, mi alma adora a Dios, es momento de que caiga fuego, aleluya, de arriba del cielo, aleluya, que consuma la leña, que consuma el agua, aleluya, pero tu altar tiene que mantenerse, aleluya, esperando, creyéndole, y dándole la gloria y honra, al único Dios, aleluya, inmortable, a nuestro Señor Jesucristo, levanta la mano y adora a Dios en esta hora, aleluya, dice que entonces, el profeta Elías, tuvo que degochar, aleluya, aquellos profetas de Baal, vamos, degolla, degolla toda, toda palabra incircuncisa, que el enemigo te ha susurrado, aleluya, que no vas a ver gloria, que dónde está tu Dios, que dónde está tu familia, que dónde está el cumplimiento de la palabra profética, que dónde está, aleluya, los sueños y revelaciones y visiones que Dios te ha entregado, vamos, reprende en esta hora, en el nombre de Jesús, y dile, yo veo una pequeña nube, yo veo una pequeña nube, pero está encerrada, llena, llena, llena de bendición grande, porque cuando la lluvia venga a mi hogar, a mi matrimonio, a mi ministerio, a mi casa, a mi salud, a su nombre sea la gloria, Dios se ha de glorificar, de manera poderosa, y Dios dará el cumplimiento, y muchos se quedarán, aleluya, mirando, aleluya, de lejos, mi alma adora a Dios, cuando pudieron estar dentro de la lluvia, dentro de la bendición, dentro, aleluya, gloria al Señor, de todas las bendiciones, con esa grande que Dios quiere entregar, al hombre y a la mujer de Dios, viene la lluvia, como que no hay nada, aleluya, el criado, aleluya, le dice, sube ahora, mira hacia el mar, subió, miró y dijo, no hay nada, pero Elías le ordenó de nuevo, hoy el Señor, aleluya, te ordena de nuevo, vamos, 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 ve, 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 vuelve siete veces, vamos, le debes campañas a Dios, le debes a Dios ayuno, le debes, ay, uno, dos, tres, probando, levanta esa maniadora a Dios en esta hora, le debes a que cae el diablo, aleluya, porque si le debes campañas a Dios, si le debes, le debes a Dios, aleluya, ayuno, tienes que cumplírselo, vamos, vamos, vete, vuelve siete veces, aleluya, eso indicaba, aleluya, que Elías le estaba tratando, aleluya, de decir, le estaba advirtiendo, le estaba, aleluya, asegurando, aleluya, para que el criado pudiera entender, gloria al Señor, que no es mirar carnal, no es mirar aquello, aleluya, que se ve, sino ver lo que no se ve, aleluya, mi alma, adora a Dios, que él pudiera entender que la bendición estaba presente, que la bendición estaba al frente, que la bendición la tenía de frente, y hay gente que de frente no ve nada, como que no hay nada, yo no veo nada, así le dijo el criado, así hay mucha gente, yo no veo nada, yo no veo que Dios se mueve, yo no veo que mi esposo viene a los caminos de Dios, tanto que yo le he orado, como que no hay nada, vuelve siete veces más, vuelve a la lucha, mi alma adora al que vive, hasta que el criado pudo ver, ve una pequeña nube, del tamaño de una mano, aleluya, mi alma adora al que vive, hay gente que quieren ver grandezas, hay gente que quiere ver cosas apoteósicas, pero Dios comienza a que tú puedas ver, a percibir su grandeza en medio de cosas pequeñas, a su nombre sea la gloria, como que no hay necesidad, es el tema de este hermoso día que ha hecho el Señor, aleluya, primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41, aleluya, es claro y notorio, gloria a Dios, cuando a veces nosotros, en la carne, aleluya, en nuestros ojos carnales, eternales, no vemos, no percibimos, aleluya, pero Dios lo que quiere es que tú puedas entender, que todo esto es espiritual, pero Dios lo va a convertir, aleluya, en una bendición, aleluya, Él no te quiere dar nada más que un rocío de la lluvia, Él quiere darte la nube completa, que tú te abastezca, que tú te llenes, que tú sientas, aleluya, las corrientes de su espíritu, que tú sientas la bendición, mi alma, adora Dios, vamos, pon la mano en la radio, para que reciba tu milagro, para que reciba tu sanidad, yo veo, yo veo una pequeña nube, yo veo la nube de Dios, aleluya, postrándose, aleluya a los santos ungidos de Dios, a la presencia del santo de Israel, vamos, yo veo esa nube, vamos conmigo, yo veo esa nube, en el nombre poderoso de Jesucristo, que hoy bendice tu hogar, tu casa, que hoy viene, se restablece tu matrimonio, se restablece tu hijo, que hace tiempo no te ve, aleluya, no te habla, que no sabes dónde está, aleluya, hoy viene la respuesta, hoy suena el teléfono, hoy llega tu whatsapp, hoy llega ese email, hoy llega esa bendición, mi alma, adora Dios, abre apertura de la cárcel, te saca del cautiverio, oh, vayanda, lia, vayenda, anda, hay muchos en las sendas torcidas, aleluya, que tienen que volver al camino, que tienen que creerle a Dios, esto no es cuestión de predicar, aleluya, sino hacer hacedores de la palabra, creerle al Espíritu Santo, como que no hay nada, hay decadencia espiritual, como que no hay nada, hay gente que ya no vigila, como que no hay nada, hay gente que no quiere orar, que no quiere ayunar, pero hoy, 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 viene la nube, viene la lluvia, restablece tu corazón, restablece tu mente, comienza el Espíritu Santo a hacer la obra para manifestarse de manera poderosa en tu hijo, viene el perdón, llega, 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 aleluya, mi alma adora, al que vive grande, poderoso, se llama Jesucristo, él es el santo de Israel, aleluya, aún así, aleluya, Dios diría misericordia, y Dios le dice, aleluya, por el profeta Elías, vete y dile, acá que coma y beba, aleluya, como quien dice, aleluya, ya se va, aleluya, todo se disipa, gloria al Señor, como cuando hay una prueba, cuando hay cosas que están al frente, que tú dices, que aunque comas, pero no apetece lo que estás comiendo, porque la situación es más grande, aleluya, y te está incomodando tanto, y llevas tanto tiempo, con esa opresión del enemigo, y hoy Dios te dice, vamos, come y bebe, come y bebe, aleluya, hoy Dios me manda a decirte, entonces Elías dijo acá, sube, come y bebe, porque ya se oye el ruido de la lluvia, si Dios, aleluya, mandando al profeta, hablarle al cap, y tú sabes lo que hizo acá, con el pueblo, por estar siguiendo, aleluya, en medio de su debilidad, lo que no tenía que estar siguiendo, aleluya, los consejos, deje saber, Señor, los reprenda, aleluya, y Dios tuvo distinción, para darle, aleluya, porque el sol sale para buenos y para malos, porque la mano de Dios, aleluya, no se detiene, hoy es día de adorarle y levantar las manos santas, quien subirá al monte de Jehová, el limpio de mano y puro de corazón, que se vuelva a limpiar tu alma, tu corazón, mi alma adora a Dios, que vuelvas a posterarte en su presencia, como que no hay nada, aleluya, hay, hay tristeza en los corazones, hay tristeza, aleluya, de ver una madre a un hijo, y ver una madre a una hija, que vuelva a la casa de Dios, como que no hay nada, mi alma adora al que vive, pero hoy viene tu respuesta, viene tu bendición, viene, aleluya, tu milagro, yo le creo al Espíritu Santo, yo le creo al Señor, que hoy Jehová mueve los estanques, que hoy, aleluya, bendito sea la misericordia de un Dios vivo, vas a ver el cumplimiento, vas a ver tu promesa, vas a ver tu bendición, esa puerta se abre para ese trabajo, yo le creo a Dios, aleluya, hoy comienza el Señor a moverse en medio de su pueblo, bendito Dios, aleluya, Él sabe, Él conoce, aleluya, hasta donde tú puedes llegar, hay, aleluya, hay batallas, hay pruebas, aleluya, pero hoy Dios entrega salidas, hoy el Espíritu Santo comienza a derramarse de manera poderosa, y comienzas a sentir la chequina de Jehová, la chequina, aleluya, se mueve, se mueve, se mueve la presencia del Santo de Israel, la lluvia de bendición, a tu casa, a tu hogar, a tus hijos, a tu casa, viene la respuesta de camino, y tú darás testimonio de este mensaje, que Dios se va a glorificar, y vas a decir, Dios se ha glorificado en mi vida, de manera poderosa, como que no hay nada, hay sanidad, hay liberación, hay bautismo del Espíritu Santo ahora, ahora Espíritu Santo hay fuego, muévete de manera poderosa, aquel que ya no hablaba lengua, que pueda, aleluya, hablarle aquel que está pidiendo las lenguas, aquel que está pidiendo, aleluya, interpretación de lengua, vamos ahora, recibe, recibe los dones del Espíritu Santo, recibe la presencia del Santo, avanza vaya, del Santo de Israel, anda mi alma, ahora la gloria de un Dios vivo, un Dios poderoso, el Santo de Israel, aleluya, hoy, 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 se acerca, ya está, la nube de Jehová, aleluya, como andaba con el pueblo de Israel, columna de nube, aleluya de día, columna de noche, de fuego, de noche, que los calentaba, que los cubría, que los alumbraba, donde todas, aleluya, los vecinos veían, aleluya, que había un pueblo, aleluya, pero había una nube, que los cuidaba, el cerco y el vallado, mi alma adora a Dios, y hoy viene la lluvia, viene esa nube, viene la contestación, viene la sanidad, a tu problema, a tu cuerpo, lo toca ahora, 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 en el nombre poderoso de Jesucristo, tú que estás encamado, tú que estás en una cama, tú que dices, ya no veo nada, mentira del enemigo, se acerca el toque del maestro, se acerca el toque, a luta, a luta, hasta el ensay, y va a su lebra más en de revestiría, hoy se acerca la llenura, hoy se acerca y te levanta, de esa cama, y vuelve, 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 en el nombre poderoso de Jesucristo, recibe tu milagro, recibe la sanidad, recibe esa puerta que se abre, ahora, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, a donde lleguen estas ondas etéreas, a donde llegue esta palabra, a donde llegue a toda nación, alma mía, adora a Dios, a tu casa, tu familia, tu hogar, tu vida, tu vida espiritual, abasué, en el nombre poderoso de Jesucristo, a su nombre gloria, se restableció, se ordenó, pudo ver la magnificencia de un Dios vivo, Israel pudo volver, a tener la lluvia, cuando se postró y se humilló, delante del Dios del cielo, mira que fácil es ver, a través de una consagración, de una humillación, volver a ver, la bendición del Santo de Israel, un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia, hoy en este hermoso día, simplemente levanta tu mano, arrepiéntete de todos tus pecados, vuelve al Señor Jesucristo, y vuelve a citar, yo y mi casa serviremos a Jehová, Elías pudo experimentar, el criado de Elías pudo experimentar, aleluya, que aquella nube se acercaba, que iba a ser una inundación, aleluya, de bendición, una inundación y una algarabía de victoria, en el pueblo de Israel, hoy viene una inundación y una lluvia de bendición, y algarabía a tu casa, pero sobre todo a tu corazón, porque has permitido que el Espíritu Santo, vuelva, aleluya, mi alma adora a Dios, a revolotear, aleluya, esas aguas, aleluya, remolinear, aleluya, mi alma adora a Dios, tus sentimientos, y a decir es verdad, yo necesito a Dios, yo necesito a Cristo, yo necesito ver, aleluya, como que no hay nada, hay gente mirándonos ahí en el televisor, gente escuchándonos en la radio, gente mirándonos por la internet, porque aleluya, esta bendición se extiende, aleluya, y Dios se ha de glorificar, tenemos llamadas en esta hora, bendito sea, y Dios se ha de glorificar,